El pasado 5 de octubre de 2020 se otorgó el premio Nobel de Fisiología o Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por sus contribuciones al descubrimiento del virus de la hepatitis C. Una enfermedad que causa daños graves en el hígado como cirrosis o cáncer y que además afecta de forma crónica a 71 millones de personas en todo el mundo. Un par de días más tarde, el 7 de octubre, se otorgó el premio Nobel de Química a Emanuel Charpentier y Jennifer Doudna por su desarrollo del método CRISPR, una técnica de edición genética. De todos modos, ya tenéis en el canal un vídeo bien completito sobre cómo funciona la técnica con CRISPR, así que hoy nos vamos a centrar en la hepatitis C. Así que hoy en la hiperactina hablamos de hepatitis C, obviamente. Hepatitis significa inflamación del hígado, del griego hepar que es hígado e itis que es inflamación, por lo que la hepatitis E es una enfermedad que causa que el hígado se inflame. El hígado es básicamente un súper órgano porque se encarga de mil cosas. Almacena sustancias necesarias para el cuerpo como vitaminas, minerales, hierro o azúcares. Produce la bilis que ayuda a digerir las grasas que comemos. Metaboliza un montón de sustancias en el cuerpo que pueden entrar y hacernos daño como por ejemplo fármacos, drogas o alcohol y un sinfín de cosas. Por eso la hepatitis C es una enfermedad peligrosa porque puede causar daños en el hígado que le impiden hacer todas estas funciones. Y por eso también la hepatitis puede producir síntomas muy diversos como fatiga, falta de apetito, vómitos o ictericia que es un color amarillento de los ojos y la piel. Las causas que pueden llevar a una persona a desarrollar hepatitis son varias. Por ejemplo por el abuso del alcohol u otras drogas o por una enfermedad autoinmune que hace que tu sistema inmunitario ataque por error a las células de tu hígado y las destruya. Pero sí que es cierto que la causa más común de hepatitis es la infección por los virus de la hepatitis. Hoy en día se conocen 5 virus capaces de producir hepatitis, el virus de la hepatitis A, el B, el C, el D y el E. Tampoco es que se complicase mucho con los nombres. Concretamente separamos estos virus en dos grandes grupos. Por una parte tenemos los virus que se transmiten a través de alimentos o de agua contaminados que serían el virus de la hepatitis A y el E. Y por otro lado están los que se transmiten a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales, como por ejemplo a través de transfusiones de sangre, al compartir jeringuillas, al hacerte tatuajes o piercings con agujas contaminadas o a través de relaciones sexuales. Y en este grupo estarían los virus de la hepatitis B, C y D. La gracia de los del primer grupo es que suelen dar lugar a lo que llamamos infecciones agudas, es decir que suelen durar un periodo de tiempo determinado y se suelen resolver de forma espontánea sin necesidad de tratamiento porque el cuerpo logra eliminar el virus. En cambio los virus del segundo grupo, las infecciones que producen pueden volverse crónicas, que significa que persisten en el tiempo, lo cual es un peligro porque puede terminar causando daños graves en el hígado como por ejemplo la cirrosis en la que las células se van cicatrizando poco a poco y van perdiendo su función o el cáncer de hígado. El caso de la hepatitis C es especialmente grave porque si bien el 30% de las personas elimina la infección en un plazo de 6 meses sin necesidad de tratamiento, un 70% de las personas desarrolla una infección crónica de por vida. Lo peor de todo es que la mayoría de estas infecciones comienzan siendo asintomáticas por lo que la persona, como no tiene síntomas, no sabe que tiene la infección y no es hasta el cabo de unos años cuando ya la enfermedad ha avanzado y hay daños en el hígado que entonces aparecen los síntomas. Es por eso que descubrir la existencia del virus de la hepatitis C fue un avance considerable a la hora de diagnosticar y tratar esta enfermedad. Aunque no fue tarea precisamente fácil. Digamos que hasta la década de 1960, si tú eras una persona que necesitaba pasar por una cirugía o recibir una transfusión de sangre, tenías ni más ni menos que el 30% de posibilidades de pillar hepatitis en el proceso. Y he dicho hasta la década de 1960 porque fue por aquel entonces cuando se descubrió el virus de la hepatitis B, que recordemos que formaba parte de ese grupo que se transmitía a través de la sangre. Este descubrimiento fue la clave porque permitió desarrollar técnicas que detectasen la presencia del virus en la sangre de los donantes, con lo que así podían descartar las muestras de sangre contaminada. Es por eso que el descubridor de este virus, Baruch Bloomberg, fue galardonado en su momento con el Primo Nobel de Fisiología o Medicina de 1976 por descubrir el virus de la hepatitis B y desarrollar una vacuna contra el mismo. Y ahora me diréis, vale, pues ya está, ya sabíamos que causaba esas hepatitis después de recibir transfusiones de sangre, con lo que ya no hubo más casos. Pues no, porque a pesar de haber detectado el supuesto responsable de esas hepatitis transmitidas por transfusiones de sangre, hubo gran parte de la gente que después de recibir transfusiones seguía desarrollando hepatitis. O sea, por mucho que os he dicho antes que ya se empezaban a excluir aquellas muestras que tenían virus de la hepatitis B, los casos de gente que desarrollaba hepatitis después de la transfusión se redujeron sólo un 20%. ¿Qué pasaba con ese 80% restante? O sea, estaba claro que aquí faltaba alguna pieza del puzzle y había alguna cosa que estaba causando hepatitis que no conocíamos. Pues aquí entra al juego el primer galardonado del Nobel de este año, Harvey J. Alter. Alter creía que tenía que haber algún otro virus que causase también hepatitis, que no fuese ni el virus de la hepatitis A ni el B, que son los que se conocían en ese momento. Para encontrar ese virus desconocido, lo que hizo Alter fue coger suelo sanguíneo de pacientes que tenían esta hepatitis de causa desconocida y se le inyectó a chimpancés a ver qué pasaba. Como era de esperar, el chimpancé terminó desarrollando la misma forma de hepatitis que tenían los pacientes. A esta nueva hepatitis, que también se transmitía por sangre, la llamaron hepatitis no A, no B. Un poco con la esperanza de que ese nombre fuese algo más bien temporal. Aun así, al no conocer qué agente la causaba, seguía habiendo un montón de personas afectadas por la enfermedad, entre las que había pacientes que recibían transfusiones, personal sanitario que tenía que utilizar utensilios que igual estaban contaminados o personas que consumían drogas inyectables. Sin embargo, el segundo galardonado del Nobel, Michael Houghton, arrojó algo de luz a este asunto. Houghton se propuso buscar y encontrar el material genético de este nuevo virus analizando la sangre de un chimpancé infectado por hepatitis no A no B. Aunque le costó lo suyo, finalmente en 1989 consiguió, junto a su equipo, aislar el ARN del virus, al cual denominaron virus de la hepatitis C. Después de la y el B, pues venía el C. No solo eso, sino que después de identificar el virus, consiguieron desarrollar una técnica para detectar anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis C, lo cual sirvió para detectar la presencia del virus en muestras de sangre de donantes y así poder descartarlas. Y de esa forma evitar de una vez por todas esos casos de hepatitis que no se sabía de dónde salían. Por cierto, hago una breve pausa para contar un poco esto de los test de anticuerpos. Los anticuerpos, así, grosso modo, son unas proteínas que secretan nuestro sistema inmunitario para defendernos contra una infección. El hecho de que una persona tenga en su sangre la presencia de ciertos tipos de anticuerpos nos puede estar mostrando de forma indirecta que esa persona tiene la infección, o sea que está combatiendo la infección. Esta es también la idea detrás de los test de anticuerpos que se utilizan para detectar el pinche virus, cuyo nombre no voy a pronunciar para evitar esto. Bueno, el trabajo de Alter y Houghton estableció un claro vínculo entre la hepatitis no A no B y el virus de la hepatitis C. Lo que pasa es que en ciencia escucharéis una frase mucho y es que correlación no implica causalidad. Lo cual significa que por mucho que dos fenómenos parezcan que están relacionados, no podemos inferir que uno es causa del otro así a la ligera. Por eso en ese momento era clave asegurarse de que era el virus de la hepatitis C el que causaba la hepatitis no A no B y no otros factores colaterales que no se estaban teniendo en cuenta. Cosa que es súper importante verificar si tú quieres desarrollar tratamientos eficaces contra una enfermedad. De esta forma, el tercer laureado, Charles Rice, decidió sacar de dudas a la comunidad científica al inyectar una parte clave del virus de la hepatitis C en hígados de chimpancés para ver si así ese virus causaba esas transformaciones en las células del hígado que se observaban en humanos. La técnica que usó es re compleja así que con el objetivo de hacer este vídeo un poco más digerible he decidido omitirla. I'm sorry. Finalmente concluyó que Indeed el virus de la hepatitis C era capaz de causar por sí solo hepatitis en humanos, persistir a largo plazo, o sea dar lugar a una infección crónica y estimular una respuesta específica de anticuerpos que eran como todas las características que tenía esa infección en humanos. Así que, en conclusión y resumen, las contribuciones que hicieron estos tres virólogos que les llevó a ganar el premio Nobel fueron las siguientes. Harvich, Yater y su equipo concluyeron que existía un virus de origen desconocido que causaba hepatitis, a la que llamaron hepatitis no A no B, Michael Houghton aisló el material genético de ese nuevo virus, al que llamaron virus de la hepatitis C, y finalmente Charles Enric y su equipo demostraron que definitivamente ese virus de la hepatitis C era capaz de producir la hepatitis por sí solo. Gracias al descubrimiento del virus de la hepatitis C pudimos desarrollar técnicas que nos permitían detectar la presencia de este virus, lo cual nos ayudó a prevenir infecciones a través de transfusiones de sangre, además de desarrollar medicamentos antivirales que mejoraron muchísimo el tratamiento de esta infección. El ejemplo clásico fue el combinado de ribavirina, que es un antiviral que impide la replicación del virus, e interferón, que es una proteína que ayuda al sistema inmunitario a combatir las infecciones, una combinación que permitió tratar a pacientes a lo largo de la historia. Aún así estos medicamentos presentaban algunos efectos secundarios que eran graves, por lo que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y actualmente disponemos de varios antivirales disponibles para tratar a estos pacientes. Por desgracia, a pesar de que existe una vacuna contra el virus de la hepatitis A y la B, actualmente no tenemos vacuna contra el virus de la hepatitis C, básicamente porque esto tiene una alta tasa de mutación, con lo que está todo el rato mutando y cambiando, y esto dificulta muchísimo el desarrollo de una vacuna. Aún así existen varios equipos en el mundo tratando de conseguir esta vacuna contra el virus de la hepatitis C, que ojalá en futuro cercano sea posible y hagamos incluso un vídeo de ello. Bueno, esto ha sido todo, recordad que si queréis profundizar un poco más en el tema tenéis un directo sobre esto subido en la hiperactina, además de todos los directos que hacemos. Como siempre agradecer a mis patreons y recordaros que si os gusta este contenido podéis apoyarlo a través de Patreon para que así siga creando más vídeos. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí una vez más y hasta la próxima. A kono Es que se transmiten a través de.. De todos modos, como ya tenéis un vídeo bien explicado… Fue un avance considerable a la hora de diagnosticar… Esas hepatitis, había gente… ¿Qué era capaz? ¡Uuf! Sin embargo, el segundo galardonado del mo…galardonado del Nobel. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí una vez más y hasta la próxima. Adiós.